Hola yo soy Super Yaelz, y antes de empezar quiero aclarar, de que esta es mi opinión, espero que respeten como yo respetaré sus comentarios. Dicho esto empezamos. Gacha Life por donde empiezo. Por lo malo. O, por, lo malo. Creo que por lo malo. Bueno, lo primero de lo que voy a hablar es de lo bueno, del Gacha Life, para poder dejar a un lado lo bueno, y pasar ya directamente con lo malo. Lo bueno del Gacha Life, es que aquí es muy bueno el estilo de personajes, es muy fácil de hacer, también la animación, bueno eso ya depende, de que también hagas la animación. Aquí un ejemplo de una animación muy buena. Sí, la verdad no pude encontrar algo más que sea bueno, y si ya veo los dislikes. Bueno lo primero de lo que quiero hablar, es de la disque originalidad. Di casi todos son nombres de la rosa de Guadalupe, sí, pero no solo eso sino que también hay ideas copiadas, y no falta el típico que no sabe hacer las animaciones, y aún sigue intentando poder crecer de subs. Y yo digo, que si no saben hacer las animaciones, porque mejor no intentan otro tipo de contenido. Otra cosa que me caga, son la animación. Siendo sincero casi no encuentras animación de calidad, todo está muy de la verga, casi no le ponen empeño, digo hay personas que si le ponen su voz por lo menos, y le pone más empeño, a la hora de animar. Pero la mayoría hace todo muy de la regalada gana, hasta yo en un Nintendo DS hago mejor animación. Aquí un ejemplo. Y si sé que me van a decir, que eso requiere mucho esfuerzo, pero de eso se trata, la animación de esfuerzo, no solo imágenes siguiendo a otra imagen. También sé que no es la mejor animación, pero comparado con el Gacha Life si es mejor. Y ya casi para acabar, es su comunidad, y no estoy diciendo que caigan mal, sino que la mayoría son niños de 9 a 12 años, y para las ideas que ponen si está un poco exagerado como por ejemplo, una de la U, que es estando en celo por 24 horas. Y la única razón por la que la pongo, es porque los hombres no se ponen en celo. Ya para acabar, daré mi conclusión. Bueno, mi conclusión es, el Gacha Life no es bueno pero, tampoco es malo, lo malo es alguna gente que hace la animación, y eso hace que le den mala reputación. Y por mi parte mi calificación, 4.5 esta es mi calificación cuéntame cuánto le das tú. Yo me despido y adiós. Yo me despido y adiós.